Diversos sindicatos integrados en el Frente Cívico Social anunciaron paro de labores y bloqueos en oficinas federales, estatales y municipales de todo el Estado de Michoacán para el viernes 20 de febrero tras el incumplimiento de sus demandas. Nos vemos en la necesidad de volver a tomar las calles, vamos a hacer acto de presencia como Frente Cívico Social en todos los espacios de gobierno federal, estatal y municipal, en toda la geografía del Estado de Michoacán. Debido a que el gobierno del Estado no nos ha dado la atención debida a todas las organizaciones y nos han estado dando largas a la resolución de nuestros problemas. En rueda de prensa, algunos dirigentes de las más de 25 organizaciones sindicales que integran este frente se dijeron desesperados ante la falta de respuesta del gobierno que argumenta falta de recursos económicos para solventar sus demandas. En el caso del Estado tenemos más de un año esperando llegar a un acuerdo en relación al incremento 2014 y que nosotros no hemos aceptado el ofrecimiento que nos ha hecho el gobierno del Estado porque se nos hace injusto que nos hagan un ofrecimiento de diciembre para acá. Y con ello exigimos la atención inmediata a las demandas que por escrito presentamos al gobernador del Estado y que la atención de las mismas ha sido un caso o una respuesta nula. No consideramos haber sido atendidos. La toma de oficinas en todo el Estado comenzará a partir de las 8 de la mañana del viernes 20 de febrero y aunque los líderes sindicales dijeron que buscarán la menor afectación a la ciudadanía no descartaron el bloqueo de calles o carreteras para ejercer una mayor presión. Para Coasar TV, Sandra Saenz.